Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al segmento ganadero presentado por Cabañadar. Cabañadar, siempre junto al sector ganadero de la región, presenta el remate de ayer en la ciudad de General Ramírez con un ingreso de 1.140 a Cabeza de Hacienda y con plaza sostenida. Ingresaron 189 novillos. Se pagaron gordos livianos a 1.650 a 2.030. Gordos pesados 1.400 a 1.800. Gordos holando 1.200 a 1.650. Vaquillas gordas ingresaron 46. Se pagaron 1.540 a 1.820. Vacas gordas y un manufacturero ingresaron 126. Se pagaron 1.020 a 1.400 por kilogramo. Novillos ingresaron 358. Los raza carne se pagaron entre 1.650 a 2.000. Y los novillos holando argentino 700 a 1.200 por kilogramo. Vaquillas de Invernada ingresaron 177 pagándose 1.480 a 1.760. En tanto que las vacas conserva que ingresaron 165. Se pagaron entre 700 a 1.390. Y las vaquillas de Invernada que ingresaron 177. Entre 1.480 a 1.760. Vacas con cría ingresaron 52. Valores por unidad 280.000 al mínimo a 470.000 al máximo. En tanto que todos los ingresaron 22. Se pagaron mínimo 1.100. Máximo 1.410. Reitero entonces, plaza sostenida ingresó 1.140 cabezas. Esto fue ayer en la localidad de General Ramírez. Próximos remates. Presentó el segmento ganadero Cabañadar. Cabañadar siempre junto al sector ganadero de la región.